Música Damos inicio a una nueva entrega de San Francisco y la Región. Ya les presentamos los temas de hoy. Contratista y productor de megafardos. División nutrición animal. Confección de silos de maíz por sequía. Comederos para producciones intensivas. Malezas en pasturas. Música Invitados por Gauss Maquinarias, representante en Argentina de Equipos Crone, visitamos en Zacanta, provincia de Córdoba, a un contratista rural y productor de megafardos de alfalfa, usuario del modelo Big Pack 1290 y también de un rastrillo giroscópico. El ingeniero agrónomo Miguel Duretti comenta los servicios que dispone. Somos una empresa que nos dedicamos a la confección de reservas de distintas formas, tanto silajes como heno. Heno en las distintas formas. Nosotros lo estamos, en realidad se armó un conjunto de dos empresas, una unipersonal y una sociedad anónima, en la cual tenemos todas las maquinarias para prestar los servicios, para hacer toda la cadena de producción. Estamos ubicados al este de la ciudad de Córdoba, a 120 kilómetros. Los lotes están, desde la ruta 13, están ubicados hacia el norte y hacia el sur de la ruta 13, a las proximidades de Calchín, que es muy nombrado por la producción de alfalfa. Y bueno, hay una superficie aproximada de 400 a 500 hectáreas que trabajamos con dos máquinas, con dos máquinas confeccionando el heno. ¿Ustedes, digamos, industrializan su producción o también trabajan para terceros? No, no, hacemos lo nuestro y también prestamos servicio a terceros. El grupo de trabajo básicamente empieza con el cegado. En el cegado uno necesita herramientas que tengan un buen sistema de corte y una buena entrega del forraje, que es muy importante en el proceso del heno. Son cegadoras New Holland, autopropulsada. Después tenemos rastrillos estelares y ahora un giroscópico que compramos de la marca Crom. Tenemos tractores New Holland de 250 caballos, que es la potencia recomendada para maximizar el uso de las mega enfardadoras. Y bueno, básicamente dos mega enfardadoras New Holland, ya medias obsoletas por la cantidad de fardo que tiene y estamos tratando de reemplazarla por marcas nuevas. Hoy en día la marca que más o menos que nos está ofreciendo lo que uno busca en la parte tecnológica que está un saltito más adelante, que es lo que nos han ofrecido, es Crom. Justamente, nosotros estamos hoy aquí en esta zona por invitación de Gauss Maquinarias a quien a ustedes les ha vendido un equipo. Contanos, ¿qué equipos tienen ustedes? Bueno, nosotros compramos una mega enfardadora. Básicamente, para que se entienda más rápido, es una mega enfardadora que se logra confeccionar un mega con una densidad más alta que las máquinas que hoy están disponibles en el mercado, que esa es una de las mejoras que está ofreciendo Gauss a través de Crom. Es una máquina que ya te está dando una densidad prácticamente que un prismático necesita para poder exportarlo sin tener que reprensarlo. Entonces, hay varias mejoras en la máquina, ya sea la densidad, viene con un medímetro, con balanza, viene con una cierta tecnología que las otras marcas no sé si no las están ofreciendo hoy. Seguramente las tienen, pero es una opción más en el mercado. ¿Cómo está hoy justamente el mercado en cuanto a la comercialización de fardos y megafardos? Bueno, yo creo que va acompañado de la situación climática. Hoy en día hay una demanda sostenida a nivel país por efecto de sequía y, por otro lado, por las inundaciones. La zona donde se produce alfalfa no es tan amplia, son núcleos muy chicos. Y, bueno, hoy tenemos una demanda que hacía mucho tiempo que no se daba. ¿Cuáles son los focos que ustedes comercializan? ¿Tambos, filot? La mayoría, tambos. En realidad, la producción está bien marcada de acuerdo al destino. Lo que es alfalfa de calidad normalmente va a tambos y lo que es segunda o tercera calidad va a filo o a engordes como fibra. Y ustedes, por supuesto, que están abiertos para realizar el negocio con los productores, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por último, ¿cómo ves a futuro todo lo que hoy está sucediendo con respecto a la actividad tuya, que es el servicio, digamos? Mira, yo creo que a futuro necesitamos integrarnos entre ya sea productores o contratistas. Es un mercado a desarrollar, no es que es una oportunidad puntual ni que hoy tenga un precio, mañana no. Hay que trabajar mucho, hay que tener mucha infraestructura para poder negociar volúmenes o volúmenes que se puedan exportar. Y mucha tecnología, hay que aplicar tecnología y capacitarnos más porque necesitamos más capacitación en el manejo del heno, que es prácticamente artesanal. Cada condición ambiental es distinta día a día y hay que estar encima. Prácticamente es bien, bien artesanal y nos falta mucha capacitación. La firma Balsuar 3 dispone de una sección dedicada a la nutrición animal. El técnico Diego Bianciotti habla del tema. Bueno, actualmente estoy trabajando para Balsuar 3, SRL, tiene sucursales, las casas centrales desde Suarly, yo represento la sucursal de Morteros. Contamos con sucursal en Colina Rosa, Alpina, Freire y Palmeiras. ¿Cuáles son los rubros que ustedes le ofrecen a los productores? Bueno, como su nombre lo llama, Balsuar, presta el servicio de balanceados, SPELER, semillas, todo lo que es la parte de acopio, agroquímicos, combustible y lubricantes. Convengamos también que tienen una parte muy importante en cuanto a financiación y canje, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, la cosecha del productor se puede entregar a la empresa y poder retirar otros productos, ya sea desde combustible hasta balanceado, agroquímicos, semillas, lo que necesite el productor. Por otro lado, con la financiación que necesite también. Por supuesto. Contamos, por ejemplo, actualmente con promociones de acá un año, 360 días, fijando el precio actual. Contanos la parte que es la especialidad tuya, la nutrición animal. ¿Qué le brindan ustedes al productor? Primero, todos los productos, desde el ternero hasta la vaca lechera, cambiando obviamente los requerimientos de proteínas en ellos. Y luego, bueno, yo hago un poquito parte de asesoramiento, ¿sí? Trabajamos conjuntamente con los ingenieros, veterinarios de cada tambo, ¿sí? Y tratamos de encontrarle siempre la vuelta para el bien del productor. Valsuar 3. Venta de semillas, agroquímicos, acopios de cereales, reparto de gasoil al agro, canje de combustibles por granos. Valsuar 3. Acompañando la producción de sus tierras. Crone, la línea más completa y tecnológica del mundo en conservación de forrajes, ahora en Argentina. Importador y distribuidor oficial, Gauss Maquinarias. Teléfono 0343-495-3035. Crespo, Entre Ríos. Vulcano presenta equipos para el agro. Mini pulverizador de 12 volts con botalones regulables. Equipo portátil y liviano. Montado sobre trailer, con botalones plegables y de altura regulable. Vulcano. Equipos para lubricación. El problema de la sequía está afectando a los maíces para silos. El ingeniero agrónomo Federico Sánchez, del Intagro Industria, enumera alternativas para la confección anticipada con estos materiales. Bueno, uno de los temas que estamos tocando, desgraciadamente, es el silaje de maíz, el lote de maíz afectado justamente por la sequía. Es un tema que tuvimos que desarrollarlo en diciembre, donde en pleno periodo crítico de los maíces sembrados temprano, ya sea en agosto o septiembre. En diciembre tuvimos falta de precipitación y alta temperatura en pleno periodo crítico, donde el cultivo más agua necesita. Y el cultivo terminó abortando de espigas o formando de espigas con muy poca cantidad de grano. Esa situación hizo que en ese momento se buscara de picar los maíces que estaban planificados a picar. Pero también muchos lotes que habían sido destinados a grano, se tomó la decisión de picarlos para liberar el lote y poder sembrar otro maíz atrás o un cultivo de soja, si es que llovía. Ese escenario, desgraciadamente, en muchas zonas del país se está repitiendo ahora en febrero, donde estamos en periodo crítico de lo que es los maíces de siembra tardía. O sea, los maíces que hemos sembrado durante el mes de diciembre están entrando ahora en periodo crítico y estamos con una falta de precipitaciones que está afectando el desarrollo de estos cultivos. Entonces, bueno, esto hace que tengamos que dar recomendaciones para picar estos lotes que, como decimos, no forman espigas o forman una espiga muy vana. Y el concepto fundamental es que la espiga, al momento del silaje, es la que mayor aporta materia seca. Tengamos en cuenta, por ejemplo, un cultivo, una planta entera que tiene 35% de materia seca, que es lo que normalmente picamos, la planta sin la espiga tiene 25% de materia seca. Y la que aporta realmente materia seca es la espiga. Si la planta tiene 25% de materia seca, significa que tiene 75% de agua. O sea, lo que estamos metiendo dentro de la bolsa es, sobre todo, una cantidad excesiva de agua. Entonces, el primer punto es determinar ese cultivo que vamos a picar, realmente qué materia seca tiene, y ver, ahí, ver distintas situaciones de manejo. Si estamos por encima de 30% de materia seca, lo que vamos a hacer es, vamos con un cabezal rotativo convencional, con el que picamos normalmente el maíz, y lo que hacemos es elevar un poquito la altura de picado, arriba de los 35 centímetros, y hacer un picado de unos 20 milímetros de diámetro. Si la situación es más comprometida, y cuando hacemos un muestreo nos da que tenemos menos de 30% de materia seca, o 25% de materia seca, que es una situación común que estamos notando, desgraciadamente lo que tenemos que hacer es pasar con una cortadora, hacer un corte, hacer un pre-horeo, dejar que el material pierda humedad hasta 35% de materia seca, y en ese momento ir con la picadora equipada con el cabezal recolector, con el cabezal recolector pick-up, que normalmente usamos para los hilajes de alfalfa. Es una situación, pero no nos queda otra para no meter tanta agua entre la bolsa, que termina siendo un problema peor. Y hay casos donde el cultivo por ahí está pasado, o ha tenido una sequía bastante importante, donde por ahí pasa todo lo contrario, nos vamos hacia 40% de materia seca. Entonces en ese punto lo que nos conviene es bajar la altura de picado, bajarla lo más que podamos, porque en la parte basal de la planta es donde tenemos mayor cantidad de humedad, y de esa forma, acompañado con una disminución del tamaño de fibra, picar a 14, 15 milímetros de tamaño real, de esa forma vamos a poder lograr una buena compactación y una buena conservación. En este tipo de silaje, que no tenemos, va a ser fundamental lo que es la inoculación, que muchas veces en maíz no se tiene en cuenta lo que es la inoculación, en este caso va a ser importante ya sea la inoculación con bacteria homofermentativa, para mejorar la fermentación láctica, como también las heterofermentativas, que nos ayudan al manejo del silaje, una vez que se estabilizó, y una vez que vamos a hacer la apertura, cuando trabajamos con la pala y lo reoxigenamos, en ese momento se produce la reacción y este tipo de silaje se compone fácilmente. Entonces bueno, es fundamental trabajar de esta forma en este tipo de lotes. La firma Rincón del Norte, dedicada a la producción de artículos rurales en madera, tiene una línea muy importante de comederos para distintas categorías y razas de animales. El licenciado Alejandro Pagani se refiere al tema. La empresa se llama Rincón del Norte, estamos en Brinkman, en la provincia de Córdoba, al noreste, y nos dedicamos a la fabricación de artículos ganaderos especialmente. Bueno, trabajamos todo con madera dura del Chaco, donde tenemos un aserradero propio también, y lo que hacemos son las mangas, cargadores, casillas de operar, balanza, todo lo que necesita el productor que trabaja con ganadería para llevar a cabo su actividad. Convengamos que ustedes, los artículos que fabrican, lo hacen con gente especializada y ustedes están detrás de la fabricación, ¿no? Sí, estamos un poco metidos en todo. Tenemos gente que ha trabajado primero con animales, después trabajó cortando madera, ahora arman, o sea, son gente que han vivido su vida 20, 30 años dedicándose a los animales, que es un poco también lo que venimos haciendo nosotros hace algunos años. Alejandro, con respecto a los comederos, ¿qué disponen ustedes? Bueno, el comedero es un fuerte que hace unos años que se está viniendo un auge impresionante con esto, lo veíamos venir hace 3, 4 años atrás, cuando salíamos al campo a visitar productores o a llevar productos, veíamos que se venía algo grande con el tema de comederos, por algo lineal que fue pasando con los años, primero el animal le daban de comer en el piso, después empezaron con las viejas cubiertas de los tractores, pasaron a los comederos de cemento y ahora el comedero de madera, porque tiene una agilidad distinta y una durabilidad también muy avanzada, ¿no es cierto? ¿En qué modelos y tamaños tienen ustedes? Bueno, el comedero lo configuramos por metro, generalmente del largo que nos venga la tabla cortada, la tabla viene de 3 metros, 3.50, 4, 4.50, entonces ese es el largo que le damos al comedero nosotros en general, te puedo decir que el comedero tiene 4 metros de largo, esa es una medida estándar, cuando se hace un comedero para un feedlot que necesitan una tirada larga, hacemos directamente un comedero que puede tener una tirada de 20, 30, 40 metros, lo que necesite el productor. La altura tienen 40 centímetros de alto los que son para vacas, los que hacemos para terneros tienen 30, y tienen el comedero para vacas, que es el comedero más vendido, el que más sale, tiene 80 centímetros de base, tiene 40 centímetros de alto y tiene 1,10 a la boca, porque el comedero es abierto, ¿no es cierto? Así que entra una gran cantidad de comida en esos metros que te contaba. Claro, y justamente al tener ese metro 10, digamos así, permite que las vacas de los dos lados coman y no se molesten, ¿no? Ese era un punto importante que nosotros tomamos a la hora de diseñar este comedero, que el animal, al ser un comedero que va a estar en el campo abierto, que pueda comer de los dos lados para aprovechar la capacidad. Y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. A esos 40 centímetros que te cuento, son los 40 centímetros que tiene la batea, donde come el animal. Después de eso le sumamos la pata de abajo, ¿no es cierto? Lo que yo te conté es todo lo que el animal usa para comer, aprovecha para comer la superficie. A terneros hacemos con la misma madera también, pero lo hacemos un poco más pequeño. Tienen 45, 50 centímetros la base, tienen 70 centímetros más o menos la apertura, y unos 30 centímetros de alto. Rincón del Norte. Somos especialistas en la fabricación de artículos rurales a medida. Para la ganadería, llámenos al 3562-400-564 o visite nuestra página. Asegurate contra granizo en la segunda, donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda Lorenzato Maquinaria, concesionario oficial mainero, CELE, servicio técnico y el mayor stock de repuestos originales. Lorenzato Maquinaria, ruta nacional 19 kilómetros 124, frontera. Nuevo modelo de Rolo Segman M7500. Ancho de trabajo, 7 metros y medio. Ancho de transporte, solo 4 metros. Diseñado para tener la mayor parte de su peso sobre las ruedas. Segman. Servicio de Transporte Rural de Combustibles y Lubricantes. Servicentro Morteros. El ingeniero agrónomo Eduardo Cortés, del INTA San Francisco, se refirió a las malezas en pasturas. El tema que está en auge, está de moda hoy en día, pero que tiene algunos puntos que son básicos para poder entender el tema del manejo y que justamente acá en la cooperativa de morteros lo vamos a tratar de definir y ponerlos como en un cierto escalafón de cuáles deberíamos tener en cuenta y cuáles son los que por ahí dependen más que todo de los herbicidas. Sí, lo que es básicamente para lo que es pasturas en alfalfa, digamos los conceptos básicos son siempre los mismos. Primero, tratar de que el lote esté acero, como decimos nosotros, o sea que el lote esté limpio. La utilización de pre-mergente, en el caso de pasturas base alfalfa, nosotros hemos visto que Flumesulán e Imaceta Pir son los dos mejores controladores como pre-mergente maleza. Y después, porque por supuesto necesitan agua para su incorporación, pero que tienen excelente control sobre ellas. Por ahí a lo mejor Imaceta Pir, si nosotros mezclamos con gramiñas, no es el adecuado porque tiene algún control sobre gramiñas, pre-mergente. Y después en el tema de los post-emergente, que es lo que la mayoría de la gente hace sin hacer el pre-mergente, es mucho más difícil desde el sentido de que hay que esperar la tercera hoja trifoliada de alfalfa. Esa tercera hoja trifoliada de alfalfa no es, digamos, en todo el lote no se pone parejo, digamos, de un día para otro, sino que hay que esperarlo. Y en ese esperar nos puede tocar una lluvia, nos puede tocar X días de viento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las malezas cuando empiezan a germinar tampoco tienen todas del mismo tamaño. Y entonces nosotros llegamos generalmente a hacer esas aplicaciones de post-emergencia con diferentes tamaños. Y ahí empiezan los resultados más erráticos con los post-emergente. Por eso, digamos, el concepto es lo mismo que para soja y para maíz. Tratar de hacer pre-mergentes, bajar la población de maleza y que después el cultivo compita con eso. Por ahí muchas veces encontramos malezas que son de otros lugares, como en el caso de Quinocloa Cruzgalli, variedad Cruzgalli ahora que la estamos viendo mucho por los corrimientos de agua y que era una maleza que antes no existía acá en la zona. Y es una maleza que nosotros la hemos evaluado y tiene resistencia, una resistencia moderada, podríamos decir, al glifosato. Así que bueno, también para tener en cuenta, digamos. Yo creo que lo que deberíamos hacer es rever el sistema que tiene cada uno en su zona y empezar a adaptarlo. Muchas veces, en las zonas que no tenemos problemas de anegamientos, digamos, por ahí podemos seguir con el sistema trigo-soja, maíz, o sea, con lo convencional. Por ahí en los lugares que tenemos anegamientos y que por supuesto se puede hacer doble cultivo, tenemos que empezar a pensar en cultivos de cobertura, por ahí hacer más rotaciones con maíz, o sea, incluir el maíz más veces de lo que lo hacíamos antes. Una para ir variando los herbicidas y otra para poder ir, digamos, cambiándole el escenario a las malezas y que no tengan siempre el mismo escenario. Porque en realidad el tema de las malezas no pasa por un herbicida, sino pasa por un manejo. O sea, vos podés cambiar el herbicida, pero si siempre volvés a utilizar ese mismo herbicida estás en lo mismo, o sea, es el manejo lo que hay que... Entonces, bueno, la idea del manejo es ir rotando y modificando los cultivos y en ese modificar de los cultivos se pueden ir modificando varios herbicidas, si bien hay algunos que se comparten, pero bueno, se pueden ir modificando. Hay que reestructurar, digamos, y armar todo un plan, una planificación, por supuesto. Hasta aquí llegó la presente edición de San Francisco y la Región. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!